Música 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 Así que llegamos a la parte de esta noche, si se la sabe la canta con nosotros, éxito, éxito por la noche del contestito, eso dicen, suena abajo, venos así. ¡Gracias! 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 Y continuamos con más musicas, si puedes ir con el sal trailero, ¿tú la conoces? ¡Macherita! 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 ¡Macher ¡Suscríbete al canal! Perros y mexicanas, sin tierrado, Perros y mexicanas, sin tierrado ¡Parte con los perros y mexicanas! Para Elías y para Dora Viste de Tequito Para Ruti Auro, en la calle de Constanza ¡Gracias! 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 Y con la mano arriba ¡Eh! 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 ¡Aleloj, refugio! ¡Aleloj, refugio! ¡Aleloj, refugio! ¡Más! ¡Aleloj, refugio! 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 ¡Aleloj, refugio!